Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Juan Gabriel, que le hizo un homenaje en el año 1996 a Lucho Gatica. Esto es un pedido de una colaboradora muy especial, Blanca Morris, a quienes le mandamos un fuerte abrazo, que te recuperes pronto y que estés siempre tan divina, con tanta buena energía y fuerza para continuar adelante como siempre. Te mandamos un caluroso saludo y un beso enorme. Así que bueno, ahora con Juan Gabriel te vas a poner bárbara. Pero primero me tengo que poner un poquito de contexto, Blanca, porque no sé quién es Lucho Gatica. Así que, a ver, ¿quién es? Luis Enrique Gatica Silva nació el 12 de agosto de 1928 en Rancagua, Chile y falleció el 13 de noviembre del 2018 a los 90 años en la Ciudad de México. Sus géneros fueron el bolero, tonada y balada romántica, y su instrumento, la voz y la guitarra. Ya con esto directamente podemos ir a ver qué nos transmite. ¡Allá vamos! Y nos vamos hacia Chile. Acompañados de un gran hombre, de un gran señor y un verdadero amigo, Lucho Gatica. Permítame. ¡Mariachis! Y Chile, y México, y todo. ¡Mariachis! ¡Están haciendo falsetitos! ¡Mariachis! ¡Mariachis! ¡Están haciendo falsetitos! La paso, la paso, la paso, pasan de pecho a cabeza divinamente. ¡Viva Chile! ¡Ay qué baco! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva a todos! Chile, México y Cuba Libre. ¡Ay, qué baco! ¡Mariachis! ¡Ah, qué baco! ¡Ay qué baco! Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche las paso Suspirando por tu amor Hay un Hay un mariachi que está haciendo el facetito Pero no sé quién es La pasas Suspirando por tu amor ¡Cuántos ánimos! ¡Vamos! ¡Venganle! Poderosa tiene ¡Violín! ¡Un aplauso fuerte! Me encanta cuando roban lugar a cada uno Uno de los superantes de la belleza ¡Venganle! 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 Cada vez que tengo penas Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo penas Me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas Si han visto a mi amor pasar ¡Ay! Es Lucho el que hace hacer el facetito ¡Marica! ¡Eca! ¡Es Lucho el que hace el facetito! ¡Qué mariachi! ¡Es Lucho el que hace el facetito! ¡Ay! Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor ¡Ay! Las flores de mi país Por su voz jamás murieron Y yo llegué hasta aquí Por lo mucho que yo le quiero ¡Ay! 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 Improvisación pura de Juanga ¡Me muero muerta! No tiro lo de hecho Hay alguien que está haciendo el facetito Que está por ahí atrás Más, donde quieras Más como yo Y que pase toda la vida Más contento más que hoy ¡Ah! ¡Más que lo quieras! ¡Ay! Hay que improvisar Más contento más que yo Aplausos 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 ¡Ay! Sí, impresionante Pocame, pocaame Que están bien llenos de amor Por tanto públicos divinos Porque eres un gran señor Aplausos 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 Que están bien llenos de amor Por tanto públicos divinos Porque eres un gran señor Y más que lo quieras Hay más que yo Y que toda la vida La pase Más contento más que hoy Más que lo quieras Más, más que yo Y que toda la vida La pase Más contento más que hoy Y más que lo quieran, más, más que yo Y que toda la vida la pase más contento más que hoy Gracias por ver el video Me encantó, me encantó, qué divino homenaje Qué frescura, qué soltura Qué improvisación tan natural que le salió Juanga Qué hermosa voz la de Lucho Qué emoción que tenía Lucho también No se esperaba eso de Juanga Porque realmente se nota cuando alguien lo espera Que lo sorprende con algo tan grato Qué cosa maravillosa Así que bueno, espero que les haya gustado mi reacción Que fue tan sorpresiva Porque realmente me llamó poderosamente la atención Ese facetito que me quedé con la intriga de saber quién lo hizo Si era Lucho o era algún mariachi Juanga me parece que no era porque lo estábamos viendo Que estaba haciendo la melodía de la canción Pero bueno, no sé si alguien lo puede saber Me lo deja en la cajita de comentarios Como siempre Pero en su conjunto era una obra de arte Todo Como todas las obras que hizo Juan Gabriel Le da su toque de magia Él pone donde estuvo Es como cuando pasa el hadita de Disney Y dejando el brillo el hada Bueno, así Es como que él deja su magia por donde va Por donde fue Por donde estuvo Deja su brillo Su halo de brillo por donde anduvo Y hace ver realmente todo más luminoso Y los deja a todos con esta sonrisa por todo el día Así que bueno, espero que les haya gustado Si es así Suscríbete a mi canal Así sigue creciendo Que todavía es pequeño No te olvides Ponerle tu ki en suscripción Al lado de la campanita Así Seguimos subiendo este tipo de contenido Gracias Blanca por colaborar Podés hacer como ella si querés Está todo en las cajitas de descripción Y bueno Simplemente gracias por acompañarme Por estar ahí Por apoyar el canal Te mando muchas bendiciones Y que seas feliz Un beso muy grande Hasta la próxima